Dinamizar la economía al menos al 3.5% de crecimiento es una de las metas planteadas en el Plan Cujatlán. El presidente Bukele lanzó el Plan Despegue Económico con el que se busca agilizar las trabas en las aduanas y la burocracia en las instituciones de gobierno, para que las empresas extranjeras y nacionales puedan invertir en el país. Vamos a salir a la casa de inversionistas, pero nada sirve, si al venir aquí se va a entrar con un muro. Con un muro de permisos, con un número de tramitología, con un muro burocrático, con un número de impuestos, con un muro de impuestos, con un muro de un cuello de botellas, con un muro tecnológico, con un muro financiero, bueno, con un muro legal o con 100 muros legales. Fíjense, la primera revolución industrial fueron los trenes, nosotros estamos viendo para construir el tren. La segunda revolución industrial fue la energía eléctrica, nosotros estamos viendo llevar la energía eléctrica a los lugares que no lo tienen. La tercera revolución industrial fueron las computadoras, el 80% de las escuelas no tienen computadoras y menos internet. ¿Y la cuarta? No podemos empezar con la primera como la segunda, tenemos que hacer las paralelas, las cuatro. El anuncio lo hizo con el Gabinete Económico, al cual le dio la orden que deben estar en función del crecimiento económico. La próxima reunión yo no quiero un excusa, uno. Todos tienen que venir así como viene el pueblo. Ya estuvo, ya tenemos esto, ya estoy, ya estoy. Entonces yo puedo sumarle algo a apoyarlo, pero ya viene el paquete. Yo necesito de todo sentido, en vivienda, en créditos, en energía, en electricidad, en agua potable, en medio ambiente, en telecomunicaciones, en hacienda, en aduanas, en obra pública, en turismo, en agricultura. Todos los bancos del Estado, todos tienen que estar en función, en burocracia, en innovación, en proyecto específico. Todos tienen que estar en función del crecimiento económico. El sector informal también deberá jugar un papel importante, ya que se pretende incluirlos a la economía, lo que generaría empleos, tributos y bienestar social. Para mí hay una oportunidad grande en la agricultura y en la pesca, en la verdadería, por supuesto. Ahí probablemente hay un potencial más grande que tenemos. Todo trae nuevo. El presidente dice que en la nueva administración varias inversiones se han desbloqueado. En los últimos seis meses se logró detener una millonaria inversión energética que se iba del país por las trabas al conseguir los permisos, y que ahora generará inversión al país. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.